Entonces, son pequeños cortecitos que si tú lo haces muy profundo, lo que puedes hacer es en... Mira, espérate, 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 espérate. Como con unos cortecitos, ¿cómo se hace eso? A ver. ¿Con una aguja, con una cuchilla? Mira, yo me estoy enterando de todo esto aquí. Yo no me había escuchado nada de eso. Yo pensé que eso era un dibujito, algo así. No. Yo no tengo que ir con tatuajes porque me dan miedo las agujas, los cortes, todas esas cosas. Oh. Terror. Perdón por no decirte lo antes. No, no te preocupes. La técnica microblading es una técnica de micropigmentación para las cejas. A Didi le vamos a hacer la técnica microblading precisamente porque ella no presenta un putis graso. Su test de piel también es bastante favorable para este trabajo. De hecho, es el más recomendado para ella. Y bueno, lo primero que vamos a hacer para empezar es marcar. El marcado de las cejas, que es algo que deben tener en cuenta cuando van a hacerse este trabajo. Fijarse bien que su profesional le mida las cejas bien, se las diseña bien a su rostro, les muestra el diseño. Ustedes tienen el pleno derecho a participar en esa parte del proceso ya que ustedes son las que van a ver sus cejitas. Por lo tanto, ustedes tienen que buscarles cómo va a quedar el diseño. Así que nada, ahora van a ir viendo paso a paso de cómo se hace. Bueno, ya le tenemos las cejas perfectamente marcadas a Didi con todas las medidas exactas de su rostro, según el lebulo de su ojo, la terminación, el inicio y todo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es retirar todas las marquillas para que cuando Didi se vea no se asuste y pueda ver mejor cómo le va a quedar finalmente el trabajo. Muchas clientas se asustan cuando ven la marca porque, bueno, tiende a la línea a engañar y, bueno, tienden a pensar que les van a quedar como que muy gruesas. Ustedes pueden opinar, pueden preguntar si no les gusta se borra y se vuelve a hacer. Siempre estando claras de que no se puede trabajar por fuera de sus cejas. Siempre el trabajo tiene que ser acorde a sus cejas, perfeccionándolas. Es solo para que luzcan más bonitas, no hacerle otra ceja, como ha pasado. Eso no permitan que nadie se lo haga, por favor. Ahora lo que voy a hacer es sacarte los pelitos que salen del mote y, bueno, ya, después aplicamos la anestesia. ¿La anestesia cómo se aplica? Cremita, no te preocupes. Cremita, es cremita. Bueno, Nani me acaba de poner la anestesia. Tengo que estar 30 minutos aproximadamente con eso ahí. No se preocupen. No terminó. No me va a quedar eso así. No hemos empezado. Me miré y dije, ay, mi madre, pero no. Todavía el trabajo no ha empezado. Es para marcar y, bueno, para que no me duela. Yo, mientras sea, para que no me duela, no me pese a esperar ni un poquitico. Mucho, mucho más tarde. Ya pasó el tiempo de la anestesia. Ya vamos a empezar a hacerle el proceso como tal. Para Didi hemos escogido este pigmento. Es un dark brown que viene siendo un caramelito oscuro. Las cejas de Didi son bastante oscuras. Y entonces lo que queremos lograr es que el pelo quede lo más parecido posible a su tono. Para que vaya con su color de piel y para que cuando sane, que siempre baja un poquitico el tono, pues quede lo más parecido a su piel. Entonces, vamos allá. Ya con esto terminaba de apagar así. Ay, que rico. Ya te vamos, te vamos a descubrirlo. Les cuento que ya pasó todo el dolor O bueno, todo lo que pensé que iba a ser dolor Que realmente no fue dolor Porque cuando comenzó a picar No sentí absolutamente nada por la anestesia Supongo, ahora sí me molesta un poquitito Pero bueno, creo que es normal Todavía el trabajo no está terminado Cuando terminen, se los enseño Y yo respiro de paso Ya está el resultado Miren estas cejas Sí, nada que ver con el desastre que traía antes Estoy contentísimo Quiero darle las gracias a Nani Porque quedé súper súper satisfecha Decirles además que la idea de esto me la dio ella No es que fue una idea mía Yo no sabía ni que esto existía Hay muchas personas que no saben De este proceso, de lo fácil que es No me dolió nada Pero nada Mira que yo soy miedosa No me dolió absolutamente nada Entonces ella durante todo el video Además de todo lo que estuvo explicando Les recomendaba mucho en plan Ah, díganle a su profesional O al que la atienda Y yo, casi nadie hace esas cosas aquí Entonces yo les recomiendo Que la vean directamente a ella Porque es muy buena Y entonces me gustó muchísimo Déjame hacerte una pregunta Que estoy segura que van a preguntar Cantidad Y entonces se los respondes tú Las personas que quieran hacerse cualquier tipo de trabajo contigo ¿Qué tienen que hacer? Y además de esto ¿Qué más haces? Bueno, realmente Para dar conmigo es súper fácil Mi local está aquí en playa Cerquita, cerquita, cerquita Digamos De todas maneras yo les voy a dar Todas mis redes sociales Para que vean mis trabajos A Didi Para que, bueno Los estén viendo por ahí por su video Y también hago Bueno, limpiezas faciales Que es una de las cosas que hicimos hoy Depilaciones Y en cuanto a micropigmentación Que se me olvidaba También hago lo de micro shading Hago los labios Los ojitos Todas las que estén interesadas Eso también ¿Qué es micro shading? Es que habla como si uno supiera Entonces yo que no sé nada El micro shading es algo muy parecido A lo que se hizo Didi Lo que incluye la máquina Que es más bien para dar como que Una sombrita Queda más bien como que sombreado Como si fuese maquillado Pero muy natural igual Esto le funciona mucho también a las personas Que no tienen mucho pelito Pueden mezclar las dos técnicas Que incluso no es que vaya Por un precio más excesivo Cuando se le hace un paquete Igual por un precio económico Y bueno, nada Esto Ya ustedes saben Yo les iré diciendo En el próximo vlog Que voy a hacer Cómo me siento Qué medidas Qué puedo Qué no puedo hacer A ver Esa parte es súper importante No le des agua a tus cejas Por lo menos durante 10 días No las tienes que mojar Para nada Yo recomiendo Quizás otras personas Recomiendan echar Triple antibiótico Vaselina Y tal Yo no recomiendo echar nada Lo más secas posible Para que ellas creen la costrica Y se caiga sin ningún problema Es básicamente eso Evitar el sol excesivo Evitar arrascarse Porque te va a picar un poquito Y bueno Cuando ya se te caigan las costricas Que te parezca como que está muy clarito Y tiene una caspita Entonces ahí Aplicar un poquito de vaselina Algún aceitico Que lo que haga sea hidratar Pero ya Resumen La pasé genial Me voy contenta Con mis cejas nuevas Con mi cutie suavecito Ya les iré contando En el próximo vlog Que voy a grabar La próxima semana Gracias por ver El vídeo hasta el final Y un besazo